Vamos a ver una complicación de la disección de la aorta. Ya en el video anterior vimos la disección de la aorta, cuál es la definición y cómo se va a dar. Ahorita vamos a ver la complicación, o bueno, una complicación porque hay varias. Ahorita vamos a ver nada más el tamponamiento cardíaco o el tamponado cardíaco. Ya también en la sección de patología cardiovascular vimos el tamponamiento cardíaco. Ahorita nada más vamos a ver cómo la disección de la aorta termina en el tamponamiento cardíaco. Entonces voy a explicar cómo está el dibujo. Aquí tenemos el corazón, esta es la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y esta es la aorta. Esta es la aorta. Y recordemos que la aorta, como todas las actividades, tiene tres capas. La íntima, la media y la adventicia. Yo nada más dibujé dos capas, que es la íntima, lo que está en negro. Esta es la íntima. Íntima. Y la que está en rojo, que es la media. Y hay otra capa que es la adventicia, pero ahorita importante, solo pongo la íntima y la media. Porque recordemos que la disección de la aorta, disección de la aorta es la sangre, la sangre diseca la pared de la aorta, diseca la pared de la aorta, entre la íntima y la media. Entonces, ya vimos aquí las capas de la aorta y el corazón. El corazón tenemos lo rojo, que es el pericardio. Y recordemos que tenemos dos capas de pericardio. Pericardio visceral, que es el que está pegado al corazón. Y tenemos así, digamos, se refleja el pericardio y viene la segunda vuelta, que es el pericardio parital. Entre el pericardio visceral y el pericardio parital, lo voy a poner, ese es el pericardio visceral y ese es el pericardio parital. Entre el pericardio visceral y el pericardio parital no hay espacio. Pero en el tampón a la de cardíaco, como ahorita vamos a ver, vamos a encontrar sangre. Pero obviamente lo normal es que no haya sangre ni nada entre las dos capas de pericardio. Entonces, empezamos con la disección de la aorta. En lugar de que la sangre vaya así, normal, porque así va la sangre. Vean cómo pasa de aquí, del ventrículo izquierdo, y va así a lo largo de la aorta. Así, eso es lo normal, que así fluya la sangre. Pero digamos, por alguna razón, se va a dar una disrupción aquí, digamos, se rompe la íntima. Y si se rompe la íntima, la sangre puede pasar así. Se puede meter entre la íntima y la media. Vean aquí cómo la sangre puede hacer esto. Y ahora vean cómo estoy poniendo sangre entre la íntima y la media. Entonces, vean cómo ahora hay azul entre la íntima, que es lo negro, y lo rojo. Eso es disección de la aorta. Y aquí, aquí la sangre está entre la íntima y la media. Pero esto se puede extender, así, al pericardio. Entonces, la sangre puede venir aquí. Y vean cómo ahora la sangre está entre las dos capas de pericardio. Aquí estoy poniendo azul, que es la sangre, entre las dos capas de pericardio. Así. Y entonces, ahora tenemos sangre entre las dos capas de pericardio. Y esto impide que el corazón se expanda. Cuando el corazón recibe sangre, se expande. Y luego se contrae, se expande, se contrae, se expande, se contrae. Aquí, una vez que vino la disección de la aorta, en donde la sangre se metió entre la íntima y la media, la sangre se fue en retrógrado. En lugar de que la sangre se fuera así, la sangre vino así y se vino en retrógrado. Y al venirse en retrógrado, se puede pasar al pericardio, entre las dos capas de pericardio. Entonces, la razón aquí por la cual tenemos tampón de cardíaco, es que al tener la disección de la aorta, o sea, la sangre, que va aquí disecando entre la íntima y la media, en este caso fue en retrógrado. Retrógrado. O sea, la sangre hizo esta pirueta, así. Y al haberse ido en retrógrado, la sangre, la sangre puede entrar o entra entre las dos capas de pericardio, entre las dos capas de pericardio. Y entonces ahora tenemos sangre entre las dos capas de pericardio, y eso se llama tamponado o tamponamiento cardíaco. Entonces, complicación de disección de la aorta, es la sangre se mete por aquí, y ahora tenemos sangre entre las dos capas de pericardio. Y esto se llama tamponamiento cardíaco. Entonces, complicación, o una de las complicaciones de disección de la aorta, es el tamponamiento cardíaco. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros. Gracias. Gracias. Gracias.